¿Me das permiso, José Ramón? Venga, por favor. Venga. El problema es... Héctor, buenas noches, Héctor. Héctor, buenas noches, Héctor. Buenas noches. Yo me fui a dormir, ya me fui a dormir. Ya me fui a dormir. Tengo una percepción que yo he captado de la gente, que la comparto además, y la hago como pregunta mía, aunque sé que es el sentido de muchos aficionados. En el Guadalajara del futuro no lo veo sin Matías Almeida en la banca y sin Rodolfo Pizarro en la cancha. ¿Qué podría ocurrir para que no estuvieran los dos? Pues circunstancias, circunstancias propias del fútbol. No, circunstancias propias del fútbol. ¿Cómo, por ejemplo? El caso de Pizarro tiene varias ofertas, algunas de ellas muy interesantes. Deportivamente yo ya expresé... Pero Paco, ¿no hay otro jugador como él en México? Deportivamente, José Ramón, yo ya expresé... ¿Tú deportivamente opinarías que no saliera? Mi opinión al respecto. Ok. Ya lo puse. Paco, ¿a ti te niegan algunos jugadores? ¿Por qué Chivas no niegan? No, pero... ¿Cuál es tu opinión sobre Pizarro? Bueno, que es un referente y que es un jugador imprescindible. ¿El mejor jugador de la liga? No sé si el mejor jugador de la liga, pero para mí tendría que estar en la lista del mundial. ¿Y por qué Chivas no dice que se queda, Paco? Tendría que estar en la lista del mundial. Como te dicen a ti, no se va... Ángel, pero hazme preguntas que te pueda contestar. Porque me dices, ¿por qué Chivas no te dice que se quede Pizarro? No, yo soy el director deportivo, no soy el director de finanzas o el director general o el director administrativo. Pero si tú se lo pides al dueño y le dices que se va a ir para abajo... Pero yo no le puedo pedir... A ver, yo expongo claramente de cada jugador, pero no solamente del primer equipo, de sub-20, sub-17 y de sub-15, el potencial, lo que representa el jugador, y lo pongo en la mesa, y así fue el caso de Pizarro. A ver, Paco... Así sucede. El nuevo ídolo. Bueno, pero te digo una cosa, Pietra, puede ser. Puede ser porque hay ofertas muy importantes. ¿Por qué venderlo en México y no venderlo en el estadio? No, 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 pero... Para que crezca. No, bueno, pero al final... El caso de que se venda. Pero al final, José Ramón, al final, el jugador también tiene que poner su firma. Y si el jugador firma donde sea, es porque está contento. A ver. Es porque está contento. También es así, ¿eh? Tú has platicado con Pizarro. Claro. ¿No crees que él quiere irse al exagero? Bueno, yo he platicado con Pizarro, le expuse varios puntos de vista, coincidió que él quedaba fuera de la lista del mundial, estaba muy susceptible, no era tan fácil hablar con él, y él sabía de las ofertas, él tiene la ilusión por ir a Europa, y al final también él sabe que él tiene que firmar para darle validez a la negociación, sea en Europa o donde sea. Ah, Paco, para defender. Pero nada más quiero decir algo. ¿Vendérselo a la Monterrey? Es hacer más grande otro equipo. Sí, pero, pero José Ramón, sí, pero estamos hablando de una situación real en el mercado de nuestro fútbol. O sea, sí son cosas que pueden suceder y son cosas que no necesariamente a mí alcance. Pero ellos no te quieren vender a ti, Paco. No, también te pueden vender. Pero dices que no. Deja defender mi pregunta. Quizás tú no le puedes comprar. Deja defender mi pregunta. A ver, Huerta. O sea, si Pizarro se va es porque la directiva, no tú, no Paco de Andal, la directiva del Guadalajara, que tú dijiste que ya la directiva son todos, necesita el dinero de la venta de Pizarro para operar el equipo. Si al final se da, si al final se da, tendría que ser esa situación. Si al final se da, tendría que ser por esa situación. Que yo también pregunto, Héctor, y no es válido en algún momento tener esa necesidad económica o estar en esa reestructuración o en ese momento en donde quizás no hay abundancia o en donde quizás no puedes poner cheques en el mercado. Si hay jugadores en el mercado, claro que sí. Eso es lo que tampoco es pecado. Pero ¿por qué vender a tu mejor jugador al ídolo del fútbol mexicano, el ídolo de Banchi Valls? Pero además, pero todavía no es un hecho. Yo sé que nos ha dado. Pero si se da, se va a dar. Si se da, por algo será. Y esta consolidación financiera también tiene que ver, más allá de lo que yo puedo explicar, que no es mi especialidad, pero si es real esta situación, seguramente tendrá que ver por eso. Y tendrá que darse, en ese caso, se tendría que dar por esa situación. Chivas no depende del capital de un hombre con dinero, sino de los jugadores que venda. Sacrifica a los jugadores. Lo que yo te puedo decir, José Ramón, que el caso del Paris Saint-Germain, por ejemplo, es un caso quizás único en el mundo. No lo platiqué muchas veces aquí. No, quizás es único en el mundo. Y no necesariamente gana lo que tiene que ganar. Es una economía de Estado el Paris Saint-Germain. Sí, pero es un tipo que, claro, ¿de dónde se originara un dueño? De Qatar. Es otra historia. Es una economía de Estado. Por eso. Se vean como economía de Estado. Por eso. Entonces, es otra historia. Es un jeque. Es un jeque. No, es que precisamente, aquí recae en una sola persona. Bueno. Hablabas de una palabra que a mí no me causa risa. Pero, Paco, te pregunto una cosa, Paco. Perdón, David. Hablas de una palabra que a mí no me causa risa, la consolidación financiera. Parte de esta consolidación financiera tiene que ver también con los activos. El Guadalajara tiene activos para vender y tiene también otros equipos activos para que les vendan. Sí, claro. Este caso de Pizarro, yo lo entendería como que es importante para la consolidación financiera en algún momento que se dé la venta. Sí. Bueno, es que tendría que ser así porque nadie vende por vender. En ese caso... Este jugador es muy importante para el equipo. No, 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 pero sí, pero no es más importante que los demás. Nadie es más importante que los demás. Nadie. Yo creo que sí es más importante. No, 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 pero Paco. No, bueno, pero sí, pero es un jugador diferente del campo de juego, Paco. Es muy respetable, pero el gallito no estaba yo. Tú sabes de fútbol. Es que qué mensaje le manda a ese fútbol. Es que eso estaba muy pendiente porque una cosa para... Hoy estoy. Aquí estás. ¿Dónde vas a encontrar otro Rodolfo Pizarro para Chivas? Permíteme tantito, David. Aquí estás. ¿Dónde vas a encontrar otro Pizarro? Y es el nuevo ídolo del Guadalajara. Y lo que a la vista de todos es, o se va a Europa o va a acabar en Monterrey. Eso es lo que entendemos todos. Yo pondero lo deportivo. Y en lo deportivo está el equipo de Guadalajara. Y los objetivos de Guadalajara están intactos. Llegar a la liguilla, pelear por el título y trascender en el Mundial de Clubes. Paco, pero fue penúltimo, Paco. Están intactos. Pero ven qué lugar quedó. No, y la antepasada fuimos en el lugar número 13. Paco, con Pizarro. Imagínate si le van quitando a Cota, a Pizarro y a Laniz. ¿Y qué te dice eso, Ángel? ¿Dónde va a estar Guadalajara? ¿Con quiénes? A ver, en el lugar 13 y en el lugar 17. Cota, Laniz y Pizarro. Eso es inadmisible, Paco. Inadmisible. Cota, Laniz y Pizarro en el lugar 17 y en el lugar 13. Sí. Con ese plantel. Y yo añadiría a Pulido. Sí, pero campeones de Cacacaf, ¿eh? Campeones de Cacacaf también. Lo que yo te digo es que aún con ese plantel. Otra vez. Sí. Estando Laniz y estando Cota y estando Pizarro y estando Pulido y estando todos. El equipo quedó en el lugar 17 y el torneo anterior en el lugar 13. ¿No es culpa del entrenador? No, lo que yo te digo es que. No, 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 nunca es la culpa de una sola persona. Sí, hace un año, hace un año. Los dos siguientes torneos no se hicieron bien las cosas. Con ese plantel intacto, el plantel, no hay un solo jugador en el mundo que esté por encima, quizás Messi, por encima del resto de los compañeros o que sea más fuerte que todo el grupo, ¿eh? No lo hay. Por lo menos, yo no entiendo el fútbol así. Pero Paco, pero dime una cosa, Paco. Para mí, para mí está muy claro. Si el equipo es más fuerte, hay su tipo de cierta jugada. Es así. Una pregunta. A ver, Faiteson. La pregunta, ¿dónde van a conseguir ustedes un jugador como Pizarro? No lo estoy escuchando. Por Dios, ¿ustedes creen que levantan una piedra y aparece un jugador como Pizarro? No hay un futbolista como Pizarro que si levantan una piedra y aparece un Pizarro. Va a costar 15 millones de dólares, Paco. Pues no se van a pagar. ¿Dónde lo vas a conseguir? Pero es que todavía no se va a Pizarro. Guadalajara no nos está formando. Sí, pero a ver. Pero se va a ir, Paco. Bueno, pero, bueno, y vienen futbolistas y hay jugadores que en algún momento, que en algún momento, porque ahí está el caso de Jesús Godínez, ahí está el caso de Jesús Godínez que no es la misma posición. Sí se dijo de Fierro. No, pero no, no, no. Bueno, pero yo no estaba. No, por eso, pero pregúnteme. Hablo de jugadores. Pero, que sea muy sincero. Pero nada más déjame terminar esto, José Ramón. Nada más déjame terminar. Yo tengo cuatro meses en el equipo. Perfecto. Cuando yo llegué al equipo, el señor Jorge Vergara, el dueño del equipo, me dijo, Paco, la liga, la liga de CONCACAF, le dije, la liga, fecha 10, no se ha ganado un solo partido. Ya no estamos para la liga. Para el campeonato de la liga de CONCACAF, sí podemos, por supuesto, y además, hablándolo con Matías y con los jugadores, y se consiguió el objetivo. El dueño me dijo, Paco, el próximo torneo, sí, hay un panorama así y así y así, me lo explicó. ¿Estás listo? Le dije, sí señor, estoy listo. Y estoy listo para confiar en el jugador mexicano y estoy listo para promover a jugadores que están esperando una oportunidad. Así de fácil, ¿eh? Y para que no haya ningún pretexto si no se califica. Te explicó que el panorama era que iba a cambiar la liga, que se cerraba el descenso, que no había miedo de descender. No, la situación interna. Y que por lo tanto bajaría los costos. No, que necesitaba, que necesitaba, me preguntó, con base a mi experiencia, en el tema del trabajo con los jóvenes, en el tema del trabajo y de lo que yo veía de la producción de jugadores de Chivas y de los jóvenes que ya tenían la posibilidad, caso Saldívar, caso Cisneros, caso Jesús Godínez, de ya dar el siguiente paso para convertirse en figuras del equipo. Y yo le dije que sí, y yo le dije que sí. No están para convertirse en figuras. ¿Quién no está para convertirse en quién? Yo no creo. ¿Saldívar no? Les falta, les falta. ¿Saldívar no? ¿Cisneros tampoco? No. ¿Jesús Godínez tampoco? No. Bueno, al tiempo, pues así, al tiempo, al tiempo, ¿eh? Pero así se pasó en una persona, pero no pasa rápido, al tiempo, Chivas no tiene tiempo. Una pregunta directa. De basulto, de muchos. Chivas no tiene tiempo. No es una venganza a Pizarro. Ahora sí tiene tiempo, en la descenso. Por haber destapado el asunto de los premios anteriores, ¿no es una venganza contra esos jugadores? Una venganza, como lo mencionas tú, te lo garantizo, José Ramón, que no. En lo absoluto. Te lo garantizo. Y si hay alguien que tiene, porque lo han dicho, que tiene pruebas al respecto, adelante. El jugador si sale, por ejemplo, si va a Europa, va a ganar mejor que lo que ganaba aquí. Por supuesto. Si el jugador sale en México, también. Bien, y al final, yo creo que el decir que hay una venganza de por medio, sí es muy aventurado, porque yo te puedo garantizar, yo te puedo garantizar que en ninguno de los casos existe esa situación. Ahora, Paco, ¿tí sabes que ya les pagaron? Llega. Ahorita, ¿te cuesta esto primero? ¿Ya les pagaron? Sí. ¿Ya les pagaron? No. Ya se llegó a un arreglo, había un acuerdo para negociar esa situación y para que eso esté liquidado. Y además yo lo dije, y esté resuelto el tema antes de que inicie el torneo. Y lo dije hace un mes. Que esa no es culpa tuya, también hay que dejarlo en claro. ¿La cantidad? Ahora sí que la virus se acarrea, José Ramón. ¿Es mucho dinero? Pero no, pero no me pidas que te diga cantidades. ¿Es mucho dinero? Pero soy el director deportivo de Chivas. ¿Es mucho dinero? Pues no, no creo que sea mucho dinero. Para el jugador que le debes el dinero, sí. Pero hay descontento del jugador, por supuesto. No, bueno, porque hay una, hay un, porque evidentemente quizás hubo un atraso, o no quizás, hubo un atraso, sí, que ya se resolvió, que ya está resuelto. ¿Pero por qué el atraso? Pero no lo sé yo, Hércules. No lo sé porque no me corresponde a mí. Seguramente entras y dicen, hay una deuda, ¿por qué? Sí. Y preguntas a la directiva. No, pero ya cuando, ya cuando yo estábamos a ir, realmente estábamos en el semifinal y final del torneo de liga de CONCACAF, fue muy difícil resolver ese tema, muy difícil para mí en lo personal, muy complicado. Al final creo que se, se pudo, dentro de todo, no, no se rompió el grupo, no se rompió el grupo, que eso era importante, y hoy, y hoy, el tema ya está resuelto. Paco, me estás diciendo. Si vas a ir apuradamente en penales. Pero bueno. Paco, me estás diciendo que entras a una directiva. Bueno, ganó, ganó. Sin saber por qué tiene una deuda. ¿Cuál es la diferencia? No, no, el adeudo, la razón no la sabes. Sabes que existe el adeudo. ¿Pero por qué? Es que yo no lo sé, pero sabía que existe el adeudo. Y el adeudo de cinco meses, lo sabía. Bueno, porque no tenía dinero, Hércules. Pero la razón del adeudo, bueno, si no tiene que diga, digo. Paco, como tampoco sabías que no había dinero para contratar, porque tampoco es que sea tu culpa. Pero no es que no haya dinero. Eso lo entendemos. Pero no es que no haya dinero. Es que es diferente. Como si tú vas y pides diez pesos al señor Vergara para comprar a un jugador y no te los da. No, pero yo no le he pedido diez pesos al señor Vergara. Y una cosa es no tener dinero y otra cosa es estar consolidándote financieramente. Hay una gran diferencia que no te puedo explicar porque yo no soy un experto en finanzas. ¿A ti te pagan bien? Pues lo que tiene que ser. Bueno, te pagan bien. Y a los jugadores también. Te pagan bien. Y a los jugadores también y se te lo pagan. Oye, Paco, yo tengo una pregunta para Paco, José Ramón. Y a los jugadores si se atrasan tres meses en tu pago. Y quiero que la conteste de manera muy sincera, José Ramón. Pero no se atrasaron en sueldos, ¿eh? Quiero que la conteste de manera muy sincera. Ah, bueno. Otra pregunta. A ver, José Ramón, ¿me permites? Vamos a pausa. Bueno. Bueno, así están las posibilidades de México contra Alemania al debutar en la Copa del Segundo, Alemania cincuenta y cinco, según Fútbol Index, empate veintidós por ciento, en México veintidós por ciento, para que quede claro, Hércules Gómez. Última pregunta de Fighters, o si está despierto, y si no, a casa. No, aquí estoy despierto, José Ramón. Más despierto que nunca. A ver, Paco, Gabriel, yo te quiero preguntar una cosa, y por favor, no le mientas, no a nosotros, a la audiencia, no le mientas a lo más importante que tiene el Guadalajara, que es su afición, su nobre aflicción, su pasión, no le mientas, por favor, Paco. Pero no me tienes que aclarar, no me tienes que aclarar que no le mienta, ¿eh? No me tienes que aclarar porque mi credibilidad va más allá de una pregunta, David. No, porque, no, porque ustedes los directivos de pronto, pues, pues venden ideas y venden sueños y realidades que no son. Venga, Fighters, da la pregunta, venga. Para ponerse al tú por tú contra la América, contra Tigres, contra Santos, contra Toluca, contra Rayados, ¿realmente va a estar al tú por tú contra ellos? Sí, cien por ciento, David, lo dije hace un momento, una vez que inicie el torneo, no hay pretextos, esté quien esté. Hablábamos de los porteros de la MLS, el caso de Richard, el caso de Jesse, que jugó en la Sub-20 de México, después se fue a Estados Unidos, que ya no podría ser una opción, pero hay muchas opciones que seguiremos buscando en la MLS, en México, y donde tengamos que buscar, inclusive el caso de Pizarro, que es, que también es una posibilidad de que salga. ¿Cuál es la situación real de Pizarro? Entonces, aún, es un jugador que tiene una oferta ya de un equipo de México, y de una oferta de un equipo de Europa. La conoce él. Y que, por supuesto que la conoce él, y que en todo caso dependerá si él la acepta ya para firmar y para irse. Es así, es así de claro, ¿eh? Es una buena oferta para él. Es así, tendrá que ser, tendrá que ser. Su firma. Sí, señor. Por supuesto, es así de claro. El jugador lo sabe. El jugador lo sabe, claro que lo sabe. Están más interesados, Paco. Y quizás, y quizás nada más, Ángel, para agregar lo de David, y yo no sé si salga algún jugador más, ¿sí? No lo sé. Lo que sí te puedo garantizar, David, es de que Chivas va a ser un equipo protagonista cuando inicie el torneo y le va a pelear de tú a tú a cualquiera de los equipos a los que enfrenta. ¿Vas a traer portero o vas a seguir? Paco, una cosa, Paco. Una cosa, Paco. Pero le toca a Héctor. No sean así. A ver, nada más una cosa, nada más una cosa antes de yo dormir, Paco. Nada más una cosa, porque tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con lo mismo, nada más. Si Chivas no se clasifica a la liguilla, ¿tú presentas tu renuncia al señor Jorge Vergara? No, ya lo quieres despedir. No, ¿por qué? Déjalo que trabaje. No. Porque mi trabajo va más allá de una liguilla, David. Por supuesto que yo voy a poner todo. No, no, pero el trabajo es llegar a la liguilla. No, pero no, no, no. No, este equipo, Paco, perdóname. Sí. Este equipo no permite una temporada más sin liguilla, Paco, por Dios. Bueno, y si califico a la liguilla, ¿tú presentas tu renuncia de ESPN? Señor Vergara, si no califico a la liguilla. David, y si calificamos a la liguilla, ¿tú presentas tu renuncia de ESPN? Ay, ay, ay. No, no se trata de eso. ¿Cómo que no se trata de eso? Para Chivas, tú trabajas para Chivas. No, no, vamos a hacerlo. A ver, perfecto. Entídenlo, Paco. Sí, Chivas, escúchame. No, 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 no hay nada de risa aquí. No, no es risa, no es risa. Yo creo que es una cosa seria. Entonces no me preguntas cosas que no son serias. Sí, no, 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 no. Es que, Paco, comprometete. Estoy comprometido. Si este equipo de Guadalajara no llega a liguilla, tú como director deportivo te tienes que ir. O sea, ¿mi trabajo como director deportivo se va a medir en seis meses? No, David, perdón, pero no. Bueno, entonces, ¿cuántos años quieres, Paco? No, bueno, tú pregunta cuánto. No, David. ¿Te contradices? No. ¿Me dices que este equipo no aguanta un torneo más sin liguilla? ¿Seguro? ¿No me dices que necesitas más tiempo para que este equipo esté en los primeros lugares? No, no, pero a ver, pero el trabajo de un director deportivo va más allá de seis meses. No nada más es seis meses. Por supuesto que tenemos que entrar a la liguilla. No, perdón. No, 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 no. Pero estamos confundiendo las cosas. No, esto no es Puebla, esto no es Veracruz. Bueno, a mí... Es Chivas. No, 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 claro que es Chivas. A mí lo que me preocupa es la relación de Pizarro con la Chivas y la relación de Almeida con la Chivas. Bueno, lo de Pizarro está claro. Lo de Pizarro, sí hay un par de ofertas, una ya en la mesa, y depende de que Pizarro firme o no firme. Pasa así. Pasa más rápido hasta que ya lo sé, hace rato lo quería preguntar. Chivas ha vivido una etapa... A ver, Chivas vivió una etapa típica en la que no había director deportivo. Y es muy raro en México que se le entregue todo el control al técnico. Y ya se vieron los resultados. Paco, ¿tú crees que fue un error haber dejado ir a Gallito? Fue campeón, fue campeón, sí. Pero fue un error haber dejado ir al Gallito Vázquez en este momento. Y fue un error peor todavía haber perdido la posibilidad de renovarle el contrato a la NIS para que no se perdiera todo el dinero que se perdió. Bueno, evidentemente, particularmente lo de la NIS está claro. Un jugador con contrato que es tuyo, es tu activo, y lo dejas y se va, es un error grave. Pero el otro también es un error porque todavía Gallito aportaba todavía. Son varios, y ayer mencionabas tú, José Ramón, que yo tenía relación directa con mis amigos. Dos promotores. Dos promotores. Y también tiene que ver. Taylor, lo he visto dos veces en mi vida, una de ellas que tú lo entrevistaste aquí. No es mi amigo, ni siquiera mi conocido, vino dos veces. De Miami. Mencionaste a Carlos Hurtado, hay que decirlo tal cual. Claro que lo conozco, tengo más de seis años o siete años sin cruzar palabra con él. En Chivas... Maravilloso, maravilloso. No, 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 es que todos los promotores, a todos los promotores los conozco yo, y todos me conocen a mí. Ninguno ya va a intervenir. Pero tú has dicho que ningún promotor va a intervenir. Ninguno, ¿sabes por qué? Por todo esto que mencionamos, ¿eh? Algunos jugadores que salieron, otros que llegaron, en donde me parece que los promotores aprovecharon y metieron la mano donde no tenían que meterla. ¿Nombres? No, pues no, no, no me corresponde a mí. Bueno. No me corresponde a mí. Paco, no, más rápido. No me corresponde a mí. ¿Quién tiene más interés en irse de Guadalajara? ¿Pizarro o ustedes tienen más interés de que él se vaya? Bueno, a ver, Ángel, pregúntale rápidamente. Sí, yo le preguntaba a Paco, ¿quién tiene más intención de que se vaya a Pizarro? ¿Él se quiere ir o ustedes quieren negociarlo por una muy buena cantidad? A ver, Paco. Sí. Se habla de una muy buena cantidad. Sí. Y si Guadalajara no tiene dinero, pues a Guadalajara, a lo mejor hasta con moño, me ofreces tanto a Monterrey, te lo mando. Y yo por eso te dije que tiene que ver la firma del jugador. Pero Pizarro si quiere a Monterrey. No, yo creo que Pizarro es un tipo también identificado con Chivas, eso está claro. Es un ídolo en Ciernes, eso está también claro. Pero si hay una oferta como la que existe, dos, de un equipo de Europa y de un equipo de México, que ya sabemos todos cuál es. Entonces, bueno, también hay momentos en donde si eso se combina con el que... Porque también al jugador le van a dar un sueldo realmente muy importante. Paco. Y si firma, bueno, ni hablar, ¿qué hacemos? ¿Cómo es tu relación con Pizarro? Sí, pero ¿dónde vas a conseguir alguien con Pizarro? Mi relación con Pizarro es buena y yo en su momento le dije que lo que él quisiera hacer, se lo dije sin ningún problema y él sabe que se lo dije. Paco, esta podría ser nada más durísima rápido. Si no va bien Chivas en la fecha 7, ¿ustedes atreverían a correr a Almeida si se queda? ¿O sea, ustedes serían capaces de Chivas arranque igual y me irían a Almeida hasta fuera? Yo no pienso en eso, ¿sabes en lo que yo pienso, Ángel? ¿Sabes en lo que yo pienso cuando yo llegué a Chivas y se lo dije al señor Vergara? El día que yo me vaya de Chivas, me voy a ir con las manos limpias y por la puerta de enfrente. Que como director deportivo, no es poca cosa en Chivas. Oye Paco, si me pregunta mucha gente de verdad, ¿van a traer portero o conocido? Vamos a traer portero. ¿Conocido? Vamos a traer portero. ¿Conocido de nombre? Si viene a Chivas es conocido. Eso. Bueno, nos vamos, Fighterson, muchas gracias. Despierta, Fighterson, gracias. Buenas noches. Adiós. Ahora sí me puedo ir a dormir, ¿no? Gracias. Gracias, doctoraño. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Héctor, gracias. Saludos Paco. Gracias. Cuchivas, Pietra. Cuchivas. Rebeza pronto.